hola qué tal amigos estamos por acá ahora no es un gameplay más que todo por ahí como decirles como que un medio no tutorial vamos a ver este por acá qué es lo que les quiero enseñar que se me olvidó el nombre es esta aplicación que está acá esta aplicación que tenemos aquí esta aplicación es la que les quiero enseñar esta aplicación pues es bastante como que decirles bastante útil vamos a abrirla y vamos a ver de qué se trata lo que es la aplicación vamos a esperar que carguen una empresa la aplicación si es cierto heavy truck simulator actualizó a lo que viene a ser ya una versión en la que tenemos lo que son los skins descargables y todo eso pero este también es cierto de que algunos buscan skin como que modificados entonces esta aplicación que es lo que hace esta aplicación tiene lo que viene a ser todos los camiones con los nombres aquí los tenemos miren y tiene lo que son skin personalizados ya hechos que ustedes pueden descargar fácilmente desde acá acá tenemos el último que fue que se vino por acá nos lleva a lo que viene a ser a la amiga está cargando es que tengo bien lento el inter bastante pero bastante lento bueno pues pero lo importante es que ustedes solamente le dan acá en descargar y ya pues ahí se descarga lo que viene a ser su skin por aquí tenemos el mercedes 16 20 tenemos el ateco que raro nombre el bm titán tenemos el volvo bm tenemos el último freno de manteca aquí tenemos los camiones el mercedes ben 1935 tenemos el escanea 111 tenemos el mercedes ben 1934 lo tenemos el for cargo el ibeco tenemos el escanea este no es ibeco este cabrón no es ibeco este que me guardé no es ibeco así que este no me recuerdo cómo lo es pero bueno o no se lo voy a ver bien bueno tenemos el escanea por acá tenemos el for cargo tenemos este es el ibeco aquí está el ibeco este tampoco mercedes atlos usted no es mercedes bueno por ahí posiblemente que se queden equivocados en lo que viene a ser las imágenes acá tenemos el escanea 420 tenemos el man por acá tenemos el constelación tenemos el volvo bbh tenemos el volvo fh tenemos el bm bagu for cargo tenemos mercedes tenemos el mercedes ben 16 20 y bueno pues aquí están todos los camiones cada uno de los camiones que que vienen en el heavy y aquí están también entonces este en esta lo pueden descargar todos los skins y ya vienen unos modificados yo descargué en este el del 11 13 de acá por acá pues este este es el joven y de la del creador rocivaldo bueno pues sin numeritos y vienen también lo que vienen a hacer tutoriales es una aplicación bastante completa como hacerlos creo yo el gmail que estamos por aquí las ruedas aquí están las ruedas aquí están las ruedas de los camiones como ven es una aplicación muy pero muy completa también tenemos que tenemos con nuevos de heavy bus por aquí tenemos los skins de heavy bus simulator que también creo que vienen para modificar ya vienen unos modificados aquí están todos los estos aquí está el flecha azul el yum bus o sea que tienen los nombres ese y el ilizar diplomata están todos están todos para que puedan descargarlo muchas veces me piden por ahí de que quieren saber dónde los descarga no los descargo de que yo los descargo de que bueno pues no había conocido la aplicación pero yo los descargaba anteriormente de la página de ellos vamos a ver que por acá creo que también hay pero heavy truck simulator que vivos aquí está también los del gran truck simulator aquí están los del gran truck simulator están todos completamente o sea es una aplicación bastante útil la verdad a mí me ha gustado mucho la aplicación porque están todos completamente todos lastimosamente en este de heavy de lo que viene a ser este de gran truck simulator no están todos solamente están algunos que hay unos que nunca los pude hallar bueno pues pero esta es una gran opción amigos esto es lo que les quería enseñar esto sería todo en el vídeo ustedes ahí pueden ir viendo cómo lo van modificando cómo lo han ponido amigos y pues esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto amigos